Sin embargo, a ella le diagnosticaron cáncer y le cambió totalmente la vida, pues ahora lucha contra la enfermedad y además que en esta situación que estamos pasando, pues ella tiene que conseguir o reunir 45 mil quetzales, que es el costo de una operación. Los síntomas que doña Vivian comenzó a sentir el año pasado le parecieron extraños, pero jamás imaginó que se trataba de cáncer. Pues se me empezó a echar la garganta y me dolía mucho la cabeza y los oídos, entonces me hicieron una cirugía y el tumor que tenía es maligna, tiene cáncer. ¿Hace cuánto fue que usted empezó? Desde septiembre. ¿Septiembre del año pasado? ¿Y a cuánto tiempo fue a consultar a un doctor? En enero. ¿En enero de qué año? Sí. Cuando hicieron la primera operación, ¿qué le dijeron a los doctores? Que era un tumor en la glándula de la tiroides. ¿Ese tumor ya le estaba impidiendo hablar? Sí, estaba molestándome la tráquea. Y entonces por eso decidieron hacerme la cirugía. Y a la hora que se mandó a patología, pues tiene cáncer. A inicios de este año, doña Vivian fue sometida a una operación, que no solo confirmó la sospecha de los médicos, sino que inició una larga fase de tratamiento, que para poder continuar necesita reunir 45 mil quetzales para una segunda intervención y el resto del proceso de recuperación. ¿Cómo es el momento que a una persona le dicen que tiene cáncer? Ah, es duro, porque la verdad que uno nunca quisiera escuchar esas, ese tipo de noticias, verdad que uno quiere siempre estar bien, más cuando uno tiene hijos pequeños. Claro. ¿Hace cuánto fue que le diagnosticaron usted acá? El lunes de la semana pasada, sí, sí. Ahora bien, la palabra cáncer no es signo de muerte, sino de un tratamiento y de cura. ¿Qué le dijeron a usted que tiene que hacer para poder recuperarse? Que tengo que hacerme otra cirugía y después pues someterme a ayudo radioactivo para poder matar toda célula cancerígena que me quede en el cuerpo y sacar la otra parte de la tiroides. ¿Cuánto tiempo llevaría ese procedimiento? Más o menos de antes de tres meses, porque después de los seis meses ya no. ¿Ya no se puede? Ya no. ¿Y qué necesita actualmente, económicamente, reunir para poder hacer la cirugía? La verdad es que sí necesito una cantidad grande, de 45 mil, para poder hacer la cirugía y lo del yo. Si usted desea ayudar a doña Vivian, puede depositar a la cuenta de Banrural 3411-05-2438, a nombre de Henry Adán Masari Oslara, o bien puede llamar al teléfono 4579-0706. Doña Vivian en este momento necesita de la ayuda de los buenos guatemaltecos, que por poquito o mucho, pues es una ayuda que le va a llegar justo para poder costear esta operación de 45 mil quetzales que no posee en este momento. Tiene dos hijos y ella es la única encargada de poder sobrevivir, no solo ella, sino también sacar adelante a sus pequeños. Así es que si usted puede colaborar con doña Vivian, por favor, tome nota, el número lo tiene usted en pantalla, 4579-0706.